ya tocaba ya era hora y estamos aquí en el camp now para conocer bueno dónde estamos estamos aquí en el estadio camp now de barcelona y hoy vamos a ver qué partes podemos acceder totalmente gratis sin pagar ningún euro hemos ingresado a la página del camp now y efectivamente hay tours que pues obviamente cuestan tienen un costo varía también el costo según el paquete que obtienes en este vídeo vamos a ver lo que se puede ver gratis ok sin pagar absolutamente nada así que vamos para este es uno de los ingresos si es que vienes con el metro la línea 3 colo blanco y esta es la área donde pues ingresarías ahí están los patios de comida y por aquí está la escalera para el segundo nivel donde está esto para sacarse las fotos ojo que al ingresar muchas personas desean comprarse lo que son los polos y hacer el recorrido con los polos aquí atrás también hay esas ventas aquí también hay ventas para lo que es el museo y el estadio pero también en la parte interior puedes conseguir las entradas ahorita estoy en el segundo nivel en la parte inferior está en la salida donde pues mayormente hay patios de comida y también donde venden algunas entradas en esta parte de aquí podemos revisar todo el panorama de lo que vamos a empezar vamos a ingresar por este lado como chequean ustedes es un ingreso general y al fondo se ve lo que es el campo y también para este lado de aquí podemos chequear otras instalaciones que también pertenecen al cap no a mí están las diferentes puertas que supongo que cuando hay evento aquí futbolístico debe ser un lleno total hoy día no hay fútbol así que está vacío hemos llegado hasta este monumento donde tiene una información muy curiosa miren este busto este señor es francés miro sanz presidente de la federación barcelona en 1953 a 1961 lo curioso es esto impulsor de la construcción del camp nao interesante bueno estoy ahorita en la parte más fotografiada creo yo de este lugar hay muchos turistas que vienen a tomarse la típica foto aquí bueno en este momento estamos ya en otra área habrán visto ustedes por todos lados spotify spotify estamos en diciembre del 2023 y por un tema de lo que es patrocinio el estadio camp nao se pasó a llamar spotify cap nao recuerdan ese problema que tuvo supuestamente piqué y chakira bueno va de eso algo a lo que claramente puedes tener exceso es a la store del barcelona vamos a ingresar vamos a ver qué productos hay y también algunos precios en la parte más que ya aproximadamente chau ¡Suscríbete! Bueno, la App Store del Camp Now me ha parecido muy interesante, cuenta con tres plantas, la cual en el primer piso podemos encontrar una simulación del estadio, con banquitas, todo bien bacana para tomarte fotos. Ah, por cierto, la gente que trabaja ahí es muy, pero muy amable, cada vez que intentas tú tomarte una foto ellos se ofrecen muy contentos a tomarte una y la verdad que son muy, muy amables. Las tres plantas están muy bien distribuidas y cuentan con productos de todo, para mujeres, hombres, niños y también para babies, bebitos recién nacidos, está muy, muy interesante. Algo curioso también del Camp Now Store es que hay uniformes o ropa para toda clase de disciplina, tanto como para fútbol, volei, básquetbol y también creo que hay otro deporte que no conozco. Básicamente nosotros estamos ahorita aquí, en el Store. El campo es el que hemos estado chequeando, el cual vamos a ingresar en otro video porque es pagado. También el museo que está en este lado, lo que es el museo y tiene gran área de lo que es Parking. Y por si fuera poco, aquí también vamos a encontrar algunos árboles de cítricos. Es muy común verlos aquí en la calle y la verdad que llama la atención, al menos para mí. Sobre los cítricos en realidad no sé qué sean, si sean naranjas o mandarinas o simplemente agrias, no lo sé, pero están por todas las calles. Miren ahí, aquí dentro del parking podemos encontrar bastantes y creo que es etapa de maduración. Y bueno mis amigos, gracias por haber llegado hasta el final del video. Aquí te hemos mostrado qué partes del Camp Now puedes ver totalmente gratis. Hay muchos lugares donde sacarse las típicas fotos que vemos en redes sociales. Más adelante haremos otro video donde estaremos ingresando, viendo el museo y también el mismo campo. Que por cierto tienes derecho de autor, así que va a estar un poquito complicado poder grabar. Y bueno, hasta aquí este video, nos vemos en uno próximo. Chau, chau. Chau.